Radio Chilango. De el caso que tiene a toda la internet muy preocupada, que es un chisme global, yo creo que hacía un rato importante que no teníamos algo que fuera tan jugoso en el sentido del espectáculo y tan doloroso en el aspecto social. Me recuerda el caso de Michael Jackson. Me recuerda el caso de Michael Jackson, me recuerda el caso de Gloria Trevi, me recuerda a estos casos que son sumamente dolorosos y que nos afectan porque justamente toca temas muy sensibles como el tráfico de personas, la trata de blancas, el abuso infantil, la pedofilia, etc. Y que finalmente creo que es como un gran performance del horror y de lo que siempre quisiéramos estar lejos y que cuando nos enteramos que sucede, nos da mucho escalofrío. Entonces, hagamos un breve resumen. ¿Quién es Puff Daddy? Puff Daddy es el magnate del hip hop. Recordémonos por un sitio que se llamaba Bad Boy, en donde hizo muy famosos a muchos artistas y básicamente era un millonario del hip hop que hacía fiestas, entre comillas, clandestinas para los famosos de Hollywood, en donde ocurrían todas estas cosas sin autorización y con mucha obscuridad detrás de todo esto. Sí, porque ahora sabemos que también se daba a sus víctimas para después abusar de ellas. Y bueno, ¿qué pasó? Las drogaba. Sí, exacto. ¿Qué fue lo que inició esta conversación? ¿Qué pasó? Pasó que el 16 de septiembre P. Didi fue interceptado por la policía en un hotel en Manhattan y fue detenido por los cargos de prostitución, armas, abuso sexual, asociación delictiva y incendios hechos por él mismo. Sí, provocados. Provocados, eso me olvidó la palabra. Provocados. Y después nos enteramos de que había muchísima gente involucrada, pero hasta el momento la lista sigue creciendo y creciendo y creciendo. Hay videos incluso donde se ve que él golpea a su expareja y demás. Entonces, Pepe, cuéntanos quiénes están involucrados para entender también la magnitud de este caso y ahí sí desdoblarlo hacia otras conversaciones. Miren, las famosas White Parties, que era como él le llamaba a estas fiestas donde había, pues, abuso sexual, prostitución. Excesos. No solo prostitución de mujeres, sino también de hombres. Él mandaba a traer prostitutos de otros estados para este tipo de fiestas. Había exceso de drogas y no concienciado. O sea, era como que a la fuerza las drogaba para que no tuvieran conciencia de lo que pasaba. Y básicamente estas fiestas eran asistidas por muchas celebridades de Hollywood. Entre ellas, por decir algunos nombres, se encontraba Aston Kosher con Demi Moore. ¿Te acuerdas que fueron novios? Aston Kosher y Demi Moore, claro. Leonardo DiCaprio, que era un íntimo amigo de P. Diddy también. Megan Fox y Russell Brand. Habían estas parejas. O sea, Leonardo DiCaprio, que ya mencionamos, Kim Kardashian, Klau Kardashian, Paris Hilton, Jennifer López, Mariah Carey, Beyoncé y Jay-Z, Pink y Justin Bieber. Que Justin Bieber es uno de los más afectados hasta ahora. Y de más su nombre es el que más está sonando ahora. Que además esto ha sido, creo que muy fuerte, porque definitivamente no se enfrenta a un caso de abuso infantil. No se ha confirmado nada. Sin embargo, hay muchos rumores. También se ha dicho en redes que hay por ahí un video que confirma este abuso. Y yo recientemente he visto muchos trens donde se analizan con mucha meticulosidad las letras de Justin. Y ahí vemos que él da ciertas pistas. También se ve seriamente afectado. Y yo lo único que tengo que destacar, Pepe, fue su mentor. Sí, música. Pero ¿qué clase de sociedad tan podridas somos? Que damos, o que aceptamos que una persona adulta esté con un mentor de 14, con un chavito de 14 años, y que digamos, ah, bueno, no pasa nada. Eso es a mí lo que me tiene muy consternada de este caso, que toda la esfera de Hollywood súper poderosa, súper pegada al dinero, haya sostenido esas fiestas, que haya permitido estos abusos, porque a mí me disculpan, pero eso se sabía. Eso no pudo haber sido un secreto a voces nada más. Pero ¿cómo tardó tanto en dársela a luz? Yo tengo una teoría. Sí, guardaron el secreto, pues, muchos años. Alrededor de 11 años duraron estas llamadas fiestas blancas. Pero ¿por qué vea videos? Blancas. Porque la gente es tan egoísta que dice, no, ¿qué tal que yo salgo? Y el abuso masculino. Él grababa también, adrede, grababa todas las fiestas y todas las escenas sexuales, para después chantajear a los que participaban en estas fiestas. Sí. Pero también si tú ya ibas a esas fiestas, sabías lo que iba a pasar, obviamente, porque ellos eran asistentes recurrentes. Sí. Entonces también era que les valía a ellos también. Y la otra cosa es que Hollywood siempre ha sido así. No, pero yo creo que les valía porque no estaban conscientes del material. No creo que si fueran de los videos. No, yo creo que sí estaban conscientes. De los videos. ¿Los famosos? No creo. Yo estoy casi segura que eso es lo que los ha mantenido a raya, porque nadie ha salido a decir nada más que Emrata, esta hermosa modelo que salió. Y, de hecho, me gustó bastante lo que compartió. Ella habla de cómo el abuso sexual masculino es un tema que sigue siendo un tabú, y que es muy probable que por eso no se haya sostenido el secreto durante tantos años. Porque fue gracias a un video donde P. Didi agrede a su exnovia mujer. Así, casi. A casi que se entera la gente. Ese video ocurre en un hotel de Los Ángeles, en donde él básicamente la golpea y la arrastra de la ciudadera y de los cabellos por todo el pasillo hasta su cuarto de hotel. Sí. Y ella ya lo había demandado una vez anteriormente, también por abuso sexual y drogadicción. Pero después salió a la luz que esa demanda ya no procedía y que seguían siendo amigos como siempre. Supongo que ahí yo creo que... Claro. Sí. Ajá. No, y la billeteó. Y imagínate, y el miedo. O sea, tener a un tipo como P. Didi cerca implica mucho miedo. Más allá del dinero que sí, porque el dinero en todas las categorías siempre genera poder. Pero yo creo que estar cerca de una persona como esa debe ser horrible. Y está Jennifer López, y están millones de otras personas que poco a poco irán dando su testimonio. Y que más sea del chisme morboso de Hollywood, que obviamente tiene un factor importante, creo que la reflexión es esa. No podemos permitir y ser testigues de algo tan nefasto y dejarlo pasar. Porque es una fiesta divertida o porque hay unas champañas deliciosas o porque te están dando el mejor caviar. No, claro. Eso es a mí lo que me desconcierta mucho. ¿Cómo fue posible? Y que todas esas personas se involucraran y decidieran ser testigues silenciosos de ese horror. Claro, yo creo que también no son víctimas. Yo creo que también son culpables estas personas. Por supuesto, son cómplices. Porque son cómplices porque no asistieron una vez. Eran recurrentes y sabían lo que pasaba en esas fiestas. Sí. Entonces, a mí me parece también, igual que tú, estoy totalmente de acuerdo. Y es buscar pertenecer, ¿no? Al final, como, ay, que a la fiesta famosa estoy cerca de fulano. Es esa idea social de pertenecer, lo que termina siendo sumamente negativo y oscuro también. Y Bieber sí empezó a los 14 años siendo su mentor musical, básicamente. Y de ahí se hizo amigo de él y hasta la fecha no ha dado declaraciones todavía. Y no tendría por qué hacerlo, honestamente. Creo que también a nivel reflexión de internet tendríamos que ser un poco más cuidadosos con lo que se comparte. Ya vimos que la pasó mal. Ya se sabe que está sufriendo, que ha tenido comportamientos erráticos durante mucho tiempo. ¿Por qué no darle espacio? Yo creo que lo van a llamar para testiguar. Lo que siempre le ha pasado, ¿no? A él. Supongo que llamarán a muchos. Ahorita el juicio. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Ahorita no tiene fianza. Sigue encerrado en esta cárcel de máxima seguridad en Brooklyn. Y se está esperando el juicio. Yo creo que mandaran a testiguar a muchos de estos famosos, los cuales muchos famosos ya empezaron a borrar muchos tweets y muchas publicaciones que tienen en redes sobre conversaciones con Puff Daddy o sobre estas fiestas. Pues me lo tengo en evidencia, supongo, para que no los tomen en cuenta. Pero vaya, o sea, la tecnología se queda ahí. No es que se borre tu tweet y nadie lo puede encontrar. Es obvio que... Entonces, quedas peor borrando esta información. Pero ahorita no se sabe. Apelaron contra este encierro ahorita para que pudiera salir bajo fianza. Y como te comentaba, fue para atrás. Está encerrado. Y lo que queda ahorita es esperar al juicio. Nada más. Los abogados están muy seguros. Y Puff Daddy también. Él ya dio una declaración y dijo que él jura y perjura que no sucedió nada de esto. Pero cabe señalar que la policía ya hizo una redada en su casa de Miami en donde encontraron nueve armas. Tres de ellas con el número de... Con su... Es que las armas están numeradas. Su número de serie. Su número de serie borrados. Encontraron miles y miles de aceites para bebés. Botellas de aceite para bebés. Y lubricantes. Que eso obviamente nos pone a pensar que es una gran evidencia para estas fiestas, obviamente. Y encontraron tres Grammys de él arrumbados en un armario. Se viene otra... Tiene otra casa en California. En donde también supongo que estarán cateándola. Y supongo que de ahí saldrán muchas pistas. Sí. O sea, que servirán para el juicio. Sí. Hoy, bueno, pues estaremos pendientes. Y todos estos videos deben de estar en algún lugar. Claro. Que tú dices. Sí, sí. No, todos esos videos van a ser... Bueno, son ya, ¿no? El testimonio de que esto sucedía. Y ahora yo creo que le van a dar cadena perpetua. Puede ser cadena perpetua. Sí, es cadena perpetua. De todos los juicios. Y se suman más de cadena perpetua todavía. Porque él tiene otros juicios más. Pues lamento mucho por todas las personas que fueron víctimas. Pero creo que es un buen ejemplo de que esto ya no puede seguir sucediendo. Y que aunque seas intocable, multimillonario, extrafamoso, y con todos los conectes vas a caer. Tarde o temprano. Sí. Pues vamos a ver qué pasa. Como sucedió con Michael Jackson, como lo comentábamos. Michael Jackson salió libre. No era el caso tal cual. No. O sea, creo que son casos separados. Sí. Pero también era un famoso donde se acusó de abuso sexual de menores. Sí. Y pues nada, esperemos a ver qué sucede. Ay, Pepe Casano, ¿a dónde podemos seguirte? Síganme en arroba yo no soy DJ. Síganme en arroba. ¡Gracias!